Hemos sido convocados por la Municipalidad de Miraflores, más de un centenar de niñas y niños que vivimos o estudiamos en el distrito para participar de la audiencia pública, la ciudad con los niños. Tendremos la gran oportunidad de dar al alcalde nuestras opiniones, ideas y soluciones para que Miraflores sea cada vez mejor. Porque nos podemos enfermar con el humo y todo lo malo que tiene. En esta primera versión de la ciudad con los niños, tenemos como temática Miraflores Sostenible, que nos ha hecho reflexionar sobre los espacios y servicios ambientales que tenemos en Miraflores y cómo podemos mejorarlos. El RAE también puede ser para...